Con el correo José Antonio, rumbo al oriente de la ciudad de Cali. José Antonio es su nombre y su apellido Alcaraz. Y aunque está chapito el hombre, es bueno para manzar. Lo mismo monta un burrito de un garañón sebental. Cuando llegó a Mexicali, a un rancho vino a parar. El llamado San Cristobal, donde hacía deca coral. Fue su amigo Nico Andrade, a él se lo vino a prestar. La vida da muchas vueltas, y ahora lo miran pasar. Por las riberas del río, a un lindo juaco montar. Un andaluz español, que solo le falta hablar. Lo ha acompañado un fiel amigo, a la hora de ir a montar. Saliendo desde la Castro, y a la va solo llegar. Para tomarse unos botes, y poderse regresar. Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar. No pido que me dé nada, yo me lo vengo a ganar. Mi nombre es José Antonio, y mi apellido Alcaraz. Ahí está mi compadre.